Llevo meses sin sentarme a pensar de lo que hago de mi vida, pero eso da igual Vivo la vida chido y eso dudo que vaya a cambiar, vaya a cambiar, vaya a cambiar Llevo meses sin sentarme a pensar de lo que hago de mi vida, pero eso da igual Vivo la vida chido y eso dudo que vaya a cambiar, vaya a cambiar, vaya a cambiar Entre humo y loquera la gente se altera, salgo a la yeka, me gritan, espera La cruda es pasajera, me oye mi nega, saben por la acera que somos de adveras No venimos con transe mito, la feria por el delito de cargar estos estilos Dopados, crew, negro, para eso existimos, dopados, crew, negro, para eso existimos Ey yo, nunca nos fuimos, queremos ser ricos, preparando el primer disco De apellido Pierre, fue muy bien, no sé cómo sentirme, pero ya que me gusta el death madre Y sé que es muy alto, llegaré, this going to be the fucking shit Si no te gusta, pues que haces aquí, all the parties met, la really good weed Pásame ese joint, I'm dropped up beat, ey Pásame ese joint, I'm dropped up beat, yeah Llevo meses sin sentarme a pensar de lo que hago de mi vida, pero eso da igual Vivo la vida chido y eso dudo que vaya a cambiar, ey Vaya a cambiar, ey, vaya a cambiar, ey Llevo meses sin sentarme a pensar de lo que hago de mi vida, pero eso da igual Vivo la vida chido y eso dudo que vaya a cambiar, ey Vaya a cambiar, ey, vaya a cambiar, ey Así me gusta vivir humo y porquería, fumo María Siento que me persigue la CIA Cierran las puertas, this shit is going up Se escuchan los cops, no quiero que stop Pásame el pot, saca el spot I am bad boy, vida al amor Prende ese blunt, saca los shots, ey, ey, ey Olvida el amor, prende ese blunt, saca los shots, ey, ey Perrado está el lugar, no quiere bajar I wanna get high, es lo que yo quiero más I'm sorry mamá, ey I wanna get high, yeah I wanna, I wanna, I wanna get high Es lo que yo quiero más Llevo meses sin sentarme a pensar de lo que hago de mi vida, pero eso da igual Vivo la vida chido y eso dudo que vaya a cambiar, ey Vaya a cambiar, ey, vaya a cambiar, ey Llevo meses sin sentarme a pensar de lo que hago de mi vida, pero eso da igual Vivo la vida chido y eso dudo que vaya a cambiar, ey, vaya a cambiar, ey, vaya a cambiar, ey Llevo meses sin sentarme a pensar de lo que hago de mi vida, pero eso da igual Vivo la vida chido y eso dudo que vaya a cambiar, ey, vaya a cambiar, ey, vaya a cambiar, ey Dopados crew negro, no va a cambiar, ey, vaya a cambiar, ey, vaya a cambiar, ey, vaya a cambiar, ya, 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 ya,